¿Qué tal mi gente? Dice Enigmas y comenzamos con las noticias. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, reconoció que la selección peruana podría verse beneficiada por el llamado de la FIFA en el comunicado donde confirmó el reclamo de Chile ante Ecuador. Según el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Perú podría ir de manera directa al Mundial. Estas declaraciones las dio el día de hoy a un diario digital. Estas fueron sus palabras. Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal, deportivamente hablando. Pero no puedo ser cínico. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad. Pero también confesó que ahorita están mentalizados en el repechaje de junio. Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona. Jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y cuatro días antes del partido del repechaje viajar a Catar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos. Pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial. Fueron las palabras de Juan Carlos Oglitas. Por otra parte, un experto en temas de FIFA habló sobre la posibilidad de Perú que llegue al cuarto lugar. Esto dijo. La Federación Peruana la ha quitado para que fije una posición en este caso del reclamo de Chile contra Ecuador. Simplemente por un hecho de que cualquier decisión a futuro que pueda tomar FIFA en relación a este caso, involucre de alguna manera a Perú. Pero que involucre a Perú no quiere decir que perjudique a Perú. No. Perú nadie lo puede en el quinto lugar. Y puede ser, por eso la FIFA prevé esa situación y toma las precauciones antes de que se presenten las situaciones, es que la decisión que pueda tomar la FIFA de una u otra manera favorezca a Perú. ¿Por qué? Porque en el caso que este aquí ha presentado Chile, la FIFA puede resolver entre siete posibilidades u ocho posibilidades, más o menos. Se puede escoger cualquiera de las ocho sanciones. Y la otra puede ser, ya un poco, si la situación es más grave y se comprueba la participación de la Federación Ecuatoriana puede ser la exclusión de Ecuador del torneo mundial. Entonces, porque si fuera este, el último caso. Esa beneficia a Perú, ¿no, Johnny? Exacto. Entonces, por eso que le involucran a Perú. Entonces, ¿por qué? Si lo excluye en Ecuador, no quiere decir que excluye en Ecuador, no quiere decir que le den un... que incluyan a Chile, no. Excluye en Ecuador y la tabla sube. Por eso lo involucran, porque de una u otra manera la decisión que tome la FIFA puede afectar o puede afectar de manera positiva la situación peruana. Gracias. 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 Gracias.